Juego de Casanova, tercer boom de la frente de lo daba Polla boba Polla boba Cero Parra de 20 Disco de medio kilo, 0.5 Disco de 10 Disco de 10, 61 kilos, primera ronda Disco de 5 para 70 kilos, segunda ronda Disco de 5 para 80 kilos Otro y medio, 10 y 10 570, 580 Es para que de pie todo vale preparado 432 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos! Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, venga, muy bien. Seis, siete, ocho, nueve, diez, venga, va arriba, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, va, bien. Una, dos, extiende, tres, cuatro, cinco. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Eso es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba, 3 y 2, venga, arriba. Siente bien, va. Y bajó al barrigo, va. Venga, la vara, corre. 10, 50 votos. 10, 50 votos. Venga, Daría, 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 Daría. Arriba que lo bajas, va. Bien. Una, muy bien, va. Dos, tres. Cuatro. Cinco. Exactamente lo mismo. Bien. ¿Has hecho exactamente lo mismo? Bien. Bien. ¿Cuáldas? No se puede hacerse un ejemplo para un conto? Bien. ¿Cuál? Yeah. ¡Suscríbete al canal!